El tiempo lo dice todo, y en el camino sabrás, la vida no es como empieza, es como terminará. Sé lo que tuve un día y lo dejé, sé lo que debía y apagué, siento estar pensando, si tengo que elegir, estar metido en fango por vivir. El día en que Johnny cogió el fusil, dejó muy claro quién mataba allí, una bala para un tirano, otra para Juan Civil, y las cuatro que sobraron para mí, y Caín, para mí, y Caín. Y se van, ¿dónde van? No lo sé, con ellas me iré. Volando a la diestra del cielo voy, solo y silbando esta canción, y las luces rojas del atardecer, nunca son tan rojas como ayer. Y se van, ¿dónde van? No lo sé, con ellas me iré. Y se van, ¿dónde van? No lo sé, con ellas me iré. Dicen que no existe redención, para los que no buscan perdón, y las luces rojas del atardecer, nunca son tan rojas como ayer. Y se van, ¿dónde van? ¿Dónde van? No lo sé, con ellas me iré. ¿Dónde van? No lo sé, con ellas me iré.